Mi esposo se llevó a mi hijo a jugar y mientras estoy aquí con mi mamá estoy buscando ropa, a ver qué tal es la ropa Miren este gorrito de Minion bien bonito Solo que no hubo... hay zapatos en puerta pero no hay mi talla Estoy de mala suerte en eso Gracias por ver el video Bueno, ahora vamos a ir a pasearlo a mi hijo y chicas y ahí va mi esposo a recogerlos Ahí anda Estoy grabando aquí y mi esposo me deja Allá, ¿no? Está viento Tenía su semáforo Ay, sí, me descuido el semáforo Daí que tiene dos semáforos Y aquí es carnecita con queso y es también súper rico. Y es una sopita. Y la comida de mi hijo es parejo en soplita. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.